El ventilador no hace nada bien, es en mi casa. El ventilador no hace nada bien, es en mi casa. El ventilador no hace nada bien, es en mi casa. El ventilador no hace nada bien, es en mi casa. El ventilador no hace nada bien, es en mi casa. El ventilador no hace nada bien, es en mi casa. El ventilador no hace nada bien, es en mi casa. El ventilador no hace nada bien, es en mi casa. El ventilador no hace nada bien, es en mi casa. El ventilador no hace nada bien, es en mi casa. El ventilador no hace nada bien, es en mi casa. El ventilador no hace nada bien, es en mi casa.